Hola chicas y chicos bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos en esta ocasión les traigo como aplicar el esmalte en gel o el mentado shellac como mucha gente lo conocemos o el gelish, vamos a estar utilizando dos esmaltes diferentes marcas de la marca JR y RJ uno el de JR es el de efecto gato, para hacer el efecto gato perdón y el de RJ es un dorado muy bonito que les mostré al comienzo del video este producto que estamos aplicando aquí en las uñas es la base yo cuando aplico uñas acrílicas, aunque sean acrílicas, yo pongo siempre una capita muy ligera de base para adherir mejor lo que es el esmalte en gel y le de una mejor durabilidad a mi clienta en las uñas bueno aquí lo vamos a estar aplicando en todas las uñas estos videos están un poquito raritos como les dije anteriormente en los otros dos videos es porque como ustedes saben, es la primera vez que yo grabé los videos a las clientas entonces como en ese mismo día hice tres, pues los tres los grabé pero como las clientas mismas me estaban ayudando a grabar lo que es el video pues ellas no sabían muy bien cómo ponerlas y es por eso que los videos salieron así un poquito moviditos y un poquito alejados pero voy a estar tratando de ponerlos mucho mejor para darles una mejor apariencia y para que ustedes puedan verlos mucho más bonitos bueno aquí como pudieron ver metí la lámpara a curar lo que es por 60 segundos y aquí como puede, aquí para comentar vamos a aplicar lo que es la primer base muy ligera de este esmalte de la marca RJ vamos a ir aplicando base, este, capas muy delgadas no hay que aplicar capas muy gruesas hay que retirar el exceso de producto que se nos pueda correr hacia los laterales de la uña porque si lo metemos así, aparte de que va a quemar a la clienta lo que es el gel al momento de hacer el contacto con la lámpara, con la luz de la lámpara vamos a dejarlo, o sea, se nos va a poder desprender muy fácil lo que es el gel se va a empezar a levantar de esa zona porque pues está tocando como pueden ver ustedes como pueden o como saben está tocando la piel y no debe de tocar piel entonces aquí vamos a aplicar lo que es la primer capa después apliqué otra segunda capa pero esta ya no se las grabé solamente les grabé la capa de lo que es el gel el gel para hacer el ojo, el efecto ojo de gato este sí les voy a grabar las dos capas este no porque pues es solamente la misma aplicación como pueden ver aquí estamos aplicándolo desde área de cutícula retirando cualquier tipo de exceso que nos pudiéramos haber pasado a piel con el pincelito y un poquito de acetona o también puedes utilizar un limpio de pinceles aquí vamos a aplicar como pueden ver el efecto, el gel para hacer el efecto ojo de gato y este le vamos a dar una, de igual manera, una primera capa ya después de darle la primera capa lo vamos a meter a la lámpara a curar por 60 segundos aquí ya saqué la lámpara y después vuelvo a aplicar la última ya saqué la lámpara y vuelvo a aplicar la última capa que vamos a aplicar en esta uña y ya antes de meter aquí a curar la lámpara voy a poner el imán para que me pueda dar el efecto ojo de gato y después voy a meter a curar la lámpara recuerden que no lo metan y después quieran poner el imán porque no les va a funcionar aquí antes de meter la lámpara ponemos el imán sin tocar la uña para que no se nos vaya a correr lo que es el esmalte y así nos va a quedar el efecto ojo de gato así como están viendo aquí ya solamente le retiré con el mismo dedo le retiré el exceso de gel y aquí vamos a darle brillo y terminado a este set de uñas como pueden ver esa uña del dedo del anillo se ve como chueca pero no está chueca chicas es así como que la mano la que pone chueca no es la uña y pues ya aquí ya lo que vamos a hacer vamos a como les dije vamos a poner el gel finalizador para terminar estas uñas este set de uñas y a continuación les voy a enseñar el resultado final este es un diseño muy fácil de salón pero yo solamente lo que quería enseñarles es la aplicación o como es que yo aplico el esmalte en gel y pues bueno ya mero les voy a enseñar el terminado final espero que te haya gustado este video si te gustó darle un like no dejen muchas críticas destructivas por lo que son las tomas recuerden que soy principiante en lo que es hacer video con clientas espero que me comprendan voy a tratar de mejorar y voy a tratar de subirle un poquito más de videos como estos pero ya que ustedes me los habían estado pidiendo pues aquí se los traje este es el resultado final espero que te haya gustado suscríbete y déjame un like yo soy tu amigo Diboneos y nos vemos a la próxima Shaito Valdez Shaito Valdez Shaito Valdez